Peter Lanzani, lo escuchamos. Así que ella está disfrutando, está en un momento de su vida impresionante, tanto con sus amigas como con su familia. Conmigo la verdad que estamos felices y... Está bueno aclararlo porque ella es un referente para muchísimas chicas, ¿no? No sé, soy yo quien tenga que aclararlo, pero no, no, yo la verdad es que lo que te puedo decir es que es mentira. Es algo que se encargarán sus papás, que la verdad es que todo lo que hacen lo hacen por el bien de ella y es impresionante las cosas que hacen porque yo estoy ahí y bueno, también su empresa tiene que defender a su artista, lógicamente. Emocionalmente está bien, ella... Está fantástica, acaba de meter 300.000 personas. Su entorno desmintió completamente este rumor y también estaría bueno que sus fans esperan también las palabras de Tini, ¿no? Por supuesto y seguramente van a llegar. Por otra parte te contamos que Peter Lanzani ya está listo para disfrutar y sumarse al éxito musical casi normal. Desde el miércoles 14 y durante dos meses el actor se subirá al escenario del Teatro Tabariz con la obra que tiene como eje la historia de una familia que lucha por ser normal.